Hola, hola bonita, te voy a dejar varios outfits con faldas de mezclilla, faldas negras, beige, blancas, bueno unas combinaciones realmente hermosas y sobre todo modernas para que tú puedas aprender a vestir muy bonita en esta temporada con la mejor ropa, con la ropa más moderna y así lucir muy bien. A mí me encantan estas combinaciones porque van perfecta para cualquier edad y así lucir muy bonita. Recuerda que es muy importante vestir con ropa moderna porque te va a hacer sentir muy bien y eso es lo que realmente importa. Así que te voy a dejar varias outfits y ideas para que tú puedas copiar tu favorita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.